Ven ante su trono, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad Gracias Señor, deja atrás tu vergüenza y pesar, cántalo conmigo Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él ya no esperes más Cristo nos llamará, trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará, Cristo te llama Ven ante su trono Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono, el Padre te recibirá Con sangre preciosa, borró toda mi maldad Y por eso venimos a decirte hoy Señor que te amamos Y tú eres digno Señor, cuán hermoso eres tú Señor Oh cuán hermoso, oh cuán hermoso es nuestro Salvador Canta aleluya, Cristo vive Nadie es más grande, dícele tú, solo Él es Solo Él es el Señor, solo Él es el Señor Canta aleluya, Cristo vive Solo tú Señor Oh cuán hermoso eres tú Jesús Es nuestro Salvador Canta aleluya